Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 5 Juntas de Calificación de Invalidez Título 5. Juntas de Calificación de Invalidez. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 2, 2, 5, 1, 1. Campo de Aplicación. El presente capítulo se aplicará a las siguientes personas y entidades. 1. De conformidad con los dictámenes que se requieran producto de las calificaciones realizadas en la primera oportunidad. 1, 1. Afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales o sus beneficiarios. 1, 2. Trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y privado. 1, 3. Trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. 1, 4. Empleadores. 1, 5. Pensionados por invalidez. 1, 6. Personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares. 1, 7. Personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. 1, 8. Personas no afiliadas al Sistema de Seguridad Social, que hayan estado afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 1, 9. Personas no activas del Sistema General de Pensiones. 1, 10. Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. 1, 11. Empresas Promotoras de Salud, EPS. 1, 12. Administradoras del Sistema General de Pensiones. 1, 13. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 1, 14. Afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. 1, 15. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, o personas que demuestren interés jurídico. 2. De conformidad con los dictámenes que se requieran como segunda instancia de los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, caso en el cual las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como segunda instancia, razón por la cual no procede la apelación a la Junta Nacional. 2, 1. Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 2, 2. Trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos. 3. De conformidad con las personas que requieran dictamen de pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o administrativos, deben demostrar el interés jurídico e indicar puntualmente la finalidad del dictamen, manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas, caso en el cual las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como peritos, y contra dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos. 3, 1. Personas que requieren el dictamen para los fines establecidos en este numeral. 3, 2. Entidades bancarias o compañía de seguros. 3, 3. Personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 418 de 1997. Parágrafo. Se exceptúan de su aplicación el Régimen Especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como peritos. Decreto 1352 de 2013, Art. 1. Artículo 2, 2, 5, 1, 2. 2. Personas interesadas. Para efectos del presente capítulo, se entenderá como personas interesadas en el dictamen y de obligatoria notificación o comunicación como mínimo las siguientes. 1. La persona objeto de dictamen o sus beneficiarios en caso de muerte. 2. La entidad promotora de salud. 3. La administradora de riesgos laborales. 4. La administradora del Fondo de Pensiones o administradora de régimen de prima media. 5. El empleador. 6. La compañía de seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte. Decreto 1352 de 2013, Art. 2. Artículo 2, 2, 5, 1, 3. Principios rectores. 7. La actuación de los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez estará regida por los principios establecidos en la Constitución Política, entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. Su actuación también estará regida por la ética profesional, las disposiciones manual único de calificación de invalidez o norma que lo modifique o audicione, así como las contenidas en el presente capítulo y demás normas que complementen. Decreto 1352 de 2013, Art. 3. Artículo 2, 2, 5, 1, 4. Naturaleza de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social Integral del Orden Nacional, de Creación Legal, adscritos al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Por contar las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez con personería jurídica y autonomía técnica y científica y de conformidad con la normatividad vigente, sus integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral ordinaria. § 1. La jurisdicción y competencia que tenga cada Junta, podrá coincidir o no con la división política territorial de los respectivos departamentos, distritos o municipios. § 2. Cuando un dictamen de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sea demandado ante la justicia laboral ordinaria se demandará a la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez como organismo del Sistema de la Seguridad Social del Orden Nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, y al correspondiente dictamen. § 3. Sin perjuicio del dictamen pericial que el juez laboral pueda ordenar a un auxiliar de la justicia, a una universidad, a una entidad u organismo competente en el tema de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, el juez podrá designar como perito a una Junta Regional de Calificación de Invalidez que no sea la Junta a la que corresponda el dictamen demandado. Decreto 1352 de 2013, AR. 4. Artículo 2, 2, 5, 1, 5. Certificación de no vinculación con entidades de seguridad social o de vigilancia y control. Los integrantes principales de las Juntas de Calificación de Invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control. Para el efecto, se deberá radicar en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo antes de la fecha de posesión para el nuevo período de vigencia, certificación en la que conste la no vinculación a la que hace referencia al inciso anterior, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. En caso de no presentar dicha certificación, no se podrá posesionar y su nombre será excluido de la lista de elegibles. Parágrafo. Dicha certificación no le será exigible a los integrantes suplentes que designe el Ministerio del Trabajo, salvo que sea designado como integrante principal de manera permanente, caso en el cual deberá llegar la certificación antes de posesionarse como integrante permanente de la Junta. Decreto 1352 de 2013, Ar. 7. Artículo 2, 2, 5, 1, 6. Funciones comunes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Son funciones de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, las siguientes. 1. Dictar su propio reglamento el cual deberá estar disponible para las autoridades competentes y acatar las disposiciones del presente capítulo y el manual de procedimiento administrativo que establezca el Ministerio del Trabajo. 2. Elegir al contador y revisor fiscal con voto de la mayoría de sus integrantes. 3. Tener una sede de fácil acceso y sin barreras arquitectónicas, que permita el ingreso de las personas en situación de discapacidad. 4. Garantizar la atención al usuario de lunes a sábado en horas hábiles y en el horario fijado por la Junta, con consideraciones de servicio al cliente. 5. Asesorar al Ministerio del Trabajo en la actualización del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional y la elaboración de formularios y formatos que deban ser diligenciados en el trámite de las calificaciones y dictámenes. 6. Capacitar y actualizar a sus integrantes principales únicamente en temas relacionados con las funciones propias de las Juntas. 7. Emitir los dictámenes, previo estudio del expediente y valoración del paciente. 8. Citar a la persona objeto de dictamen para la valoración correspondiente. 9. Ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarias, diferentes a los acompañados en el expediente que considere indispensables para fundamentar su dictamen. 10. Si lo considera necesario y con el fin de proferir el dictamen, solicitar los antecedentes e informes adicionales a las entidades promotoras de salud, a las administradoras de riesgos laborales, a las administradoras del Sistema General de Pensiones, compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y demás compañías de seguros así como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario. 11. Tener un directorio de los profesionales o entidades inscritas como interconsultores, a quienes se les podrá solicitar exámenes complementarios o valoraciones especializadas. 12. Remitir los informes mensuales o trimestrales en las fechas establecidas y con la calidad requerida por el Ministerio del Trabajo la información que le sea solicitada y en medio que de igual forma se le requiera. 13. Asistir a los eventos de capacitación que convoque el Ministerio del Trabajo. 14. Cumplir con las responsabilidades del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema en Riesgos Laborales, así como el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 15. Garantizar que la valoración del paciente por parte del médico ponente deberá realizarse individualmente o en forma conjunta con el terapeuta físico u ocupacional o el psicólogo, quienes harán la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. La valoración individual o la conjunta del paciente en todo caso se debe realizar el mismo día para el cual fue citado. 16. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no radique la misma solicitud en diferentes salas de la respectiva junta. 17. Implementar un sistema de información de conformidad con los parámetros del Ministerio del Trabajo. 18. Las demás que la ley, el presente capítulo o el Ministerio del Trabajo determinen. Decreto 1352 de 2013, AR. 10. Artículo 2, 2, 5, 1, 7. Funciones de los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez. Los integrantes de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, tendrán las siguientes funciones. 1. Estudiar los expedientes y documentos que el director administrativo y financiero de la Junta le entregue para la sustentación de los dictámenes. 2. Realizar la valoración de la persona objeto del dictamen. 3. Los médicos deberán radicar los proyectos de ponencia y preparar los mismos en forma escrita, dentro de los términos fijados en el presente capítulo. 4. Los psicólogos y terapeutas físicos u ocupacionales deberán estudiar y preparar conceptos sobre discapacidad y minusvalía, previa valoración del paciente, todo ello dentro de los términos dispuestos en el presente capítulo para la erradicación del proyecto. 5. El médico ponente deberá tener en cuenta la valoración del psicólogo o terapeuta físico u ocupacional. 6. Asistir a las reuniones de la Junta. 7. Entregar los documentos de soporte del dictamen emitido que se encuentren en su custodia. 8. Firmar las actas y los dictámenes en que intervinieron, dichas actas y dictámenes deberán tener numeración consecutiva. 9. Cumplir con los términos de tiempo y procedimientos establecidos en el presente capítulo. 10. Participar en la elaboración de los informes mensuales o trimestrales que debe enviar la Junta con destino al Ministerio del Trabajo. 11. Pronunciarse sobre impedimentos y recusaciones de sus integrantes. 12. Las demás que establezca el Manual de Procedimientos para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez expedido por el Ministerio del Trabajo. Decreto 1352 de 2013, AR. 11. Artículo 2, 2, 5, 1, 8. Funciones del Director Administrativo y Financiero de la Junta de Calificación de Invalidez. El Director Administrativo y Financiero de cada una de las Juntas tendrá las siguientes funciones. 1. Velar por la conservación, administración y custodia del archivo de la Junta de Calificación de Invalidez. 2. Seleccionar y contratar a los trabajadores de la Junta y adelantar los trámites administrativos para la celebración de los contratos de prestación de servicios requeridos. Pagar los salarios, prestaciones sociales de los trabajadores y demás obligaciones laborales. Y pagar, igualmente, los honorarios de los contratos de prestación de servicios. 3. Realizar el reparto de las solicitudes, recursos o apelaciones recibidas entre los médicos de la respectiva Junta de Calificación de Invalidez. 4. Radicar los proyectos de la Junta de Calificación de Invalidez preparados por el ponente. 5. Informar a la persona objeto de dictamen la fecha y la hora de su valoración. 6. Comunicar a todas las partes interesadas sobre la solicitud de pruebas que hayan sido requeridas por la Junta. 7. Garantizar el correcto archivo de las actas y los dictámenes de la Junta con su debida numeración cronológica. 8. Garantizar el correcto archivo y numeración cronológica de las actas relacionadas con los temas administrativos y financieros. 9. Notificar los dictámenes de la Junta Regional. 10. Coordinar y participar en la elaboración de los informes y gestionar su envío al Ministerio del Trabajo. 11. Coordinar y gestionar lo pertinente para el desarrollo de un programa de actualización jurídica y técnica de los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez. 12. Informar el lugar de la sede y el horario de atención de la Junta, así como las modificaciones a los mismos a la Dirección de Riesgos Laborales y a la Dirección Territorial correspondiente del Ministerio del Trabajo, entidades de vigilancia y control, las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras del Sistema General de Pensiones, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 13. Velar porque permanezca fijado en un lugar visible de la sede de la Junta, información sobre horario de atención al público, trámites que se realizan ante la Junta, derechos y deberes frente a las Juntas y los procedimientos en caso de queja por insatisfacción en el servicio. 14. Responder por la administración y custodia de todos los bienes y recursos de la Junta de Calificación de Invalidez. 15. Autorizar el pago de los honorarios de los integrantes de la Junta que le correspondan previa verificación del número de dictámenes emitidos y notificados, así como revisado el pago de la Seguridad Social y luego de realizadas las deducciones correspondientes. 16. Constituir a su costo una póliza de cumplimiento y calidad del 25% y 20% respectivamente sobre el valor de los honorarios. 17. Firmar los estados financieros de la Junta, junto con el contador y revisor fiscal. 18. Ejercer la representación legal de la Junta de Calificación de Invalidez, representación que será indelegable. 19. Servir como ordenador del gasto de la Junta. 20. Velar por qué se realice la defensa judicial de la Junta, para lo cual podrá contratar la asistencia jurídica, y representación judicial correspondiente, de conformidad a los precios del mercado en cada ciudad. 21. Elaborar y presentar a los integrantes principales el presupuesto anual y sus correspondientes informes de ejecución, teniendo en cuenta que los estados financieros de la Junta, en ningún caso pueden arrojar pérdida. 22. Velar por la adecuada utilización de los recursos financieros que ingresan a la Junta. 23. Velar por el adecuado funcionamiento y mantener actualizada la información en el sistema de información establecido por el Ministerio del Trabajo. 24. Implementar y utilizar el sistema de correspondencia de la Junta y velar por su adecuado mantenimiento y actualización de la información. 25. Las demás que por razón de sus funciones le correspondan o le asignen el presente capítulo, el Ministerio del Trabajo y la respectiva Junta en su reglamento interno. Decreto 1352 de 2013, Ar. 12. Artículo 2, 2, 5, 1, 9. Funciones exclusivas de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Además de las comunes, son funciones exclusivas de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, las siguientes. 1. Decidir en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, sobre el origen, estado de pérdida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 2. Los integrantes de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena una vez al mes, donde cada uno de los ponentes hará un resumen de los criterios utilizados, de conformidad con la normatividad vigente para la definición de casos, en dicha reunión se unificarán criterios y se dejará en actas, cuyas copias se remitirán a las Juntas Regionales quienes las usarán como parámetros para sus decisiones. 3. Antes del mes de marzo de cada año remitirán a la Dirección de Riesgos Laborales un informe sobre las líneas de interpretación en la emisión de dictámenes, escogiendo los casos más relevantes teniendo en cuenta su impacto social y barra o económico y barra o jurídico. 3. Devolver a la Junta Regional respectiva, el expediente completo junto con el dictamen emitido, una vez esté en firme. 4. Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no haya radicado la misma solicitud en diferentes Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. 5. Las demás que por razón de sus funciones le correspondan o le asignen el presente capítulo, el Ministerio del Trabajo y la respectiva Junta en su reglamento interno. Decreto 1352 de 2013, Art. 13. Artículo 2, 2, 5, 1, 10. Funciones exclusivas de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Además de las comunes, son funciones de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, las siguientes. 1. Decidir en primera instancia las controversias sobre las calificaciones en primera oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral o ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 2. Actuar como peritos cuando le sea solicitado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 3. Decreto 1352 de 2013, Art. 15. Artículo 2, 2, 5, 1, 12. Actuación de suplentes. Las actuaciones de los integrantes suplentes serán requeridas en los siguientes casos. 1. Actuación de la Junta de la Junta, dejando constancia de la reunión en acta. 2. Cuando en ausencia temporal de alguno de los integrantes principales, el director administrativo y financiero de la Junta de Calificación de Invalidez procederá a llamar al respectivo suplente, quien asumirá sus funciones de forma inmediata, de lo cual deberá dejar constancia en acta. 3. Cuando se haya declarado impedimento o haya sido recusado alguno de los integrantes principales, se seguirá lo establecido en el artículo de impedimentos y recusaciones del presente capítulo. Parágrafo 1. En los casos en los que actúe el integrante suplente, éste tendrá derecho al pago de honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos, según lo dispuesto en el presente capítulo. Parágrafo 2. Decreto 1.352 de 2013, ar. 16. Artículo 2, 2, 5, 1, 13. Designaciones ad hoc. Cuando por cualquier razón no pueda actuar el integrante principal ni el suplente designado por el Ministerio del Trabajo y como consecuencia de ello no exista quórum decisorio para proferir el dictamen, el director administrativo y financiero de la Junta de Calificación de Invalidez solicitará a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo la designación de un integrante ad hoc, quien actuará exclusivamente en el caso para el cual se solicita. Parágrafo 1. Los integrantes ad hoc se nombrarán de la lista de elegibles y de conformidad con las bases del concurso. Parágrafo 2. En todos los casos en los que actúe como ad hoc, éste tendrá derecho al pago de honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos y notificados, según lo dispuesto en el presente capítulo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Parágrafo 1. Decreto 1.352 de 2013, AR. 17. Artículo 2, 2, 5, 1, 14. Equipo interconsultor externo de las Juntas de Calificación de Invalidez. Todas las Juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades interconsultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas con el caso sobre el cual se va a emitir el dictamen, a quienes se les solicitará la práctica de exámenes complementarios o valoraciones especializadas, la confirmación de los resultados de aquellas pruebas practicadas en la primera oportunidad cuando no existe claridad sobre los mismos y otras pruebas que en concepto de la Junta se requieran para emitir el dictamen. La Junta de Calificación de Invalidez inscribirá a sus interconsultores, velando porque haya profesionales idóneos de todas las áreas del conocimiento de la salud. Para tal efecto, se deberá aportar la correspondiente hoja de vida del profesional idóneo o si el interconsultor es una entidad, de sus profesionales idóneos. En todo caso, será el paciente el que escoja del directorio al interconsultor según la especialidad que se requiera, quedando evidencia escrita de su elección. Las tarifas que se paguen a las entidades o profesionales, registrados como interconsultores, serán las establecidas por la respectiva Junta conforme a los precios del mercado en cada ciudad, las cuales serán publicadas en las instalaciones de las Juntas y serán asumidas por la Administradora de Riesgos Laborales, las Administradoras del Sistema General de Pensiones o demás interesados cuando recurran por su cuenta ante las Juntas de Calificación de Invalidez de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. Las Juntas cuando soliciten valoraciones especializadas, exámenes médicos o pruebas complementarias deberán comunicarles a todos los interesados la realización de dichas pruebas para garantizar el debido proceso, frente a lo cual no procede recurso alguno. Cuando para el estudio de un caso la Junta de Calificación de Invalidez requiera de exámenes complementarios, lo hará saber a la entidad solicitante o interesado que haya radicado la solicitud ante la Junta, quien deberá cancelarlos en el término de 5, 5, días hábiles de recibido el requerimiento ante la respectiva Junta quien trasladará ese pago al equipo interconsultor correspondiente. El término para llegar los resultados de exámenes complementarios será de 15, 15, días hábiles, contados a partir de la fecha de su solicitud. En caso que se requieran exámenes especializados en Colombia se señala un término no mayor de 30, 30, días y si se deben practicar en el exterior será hasta de 60, 60, días. § 1. Para efectos de los dictámenes establecidos en el presente capítulo, los exámenes a llevarse a cabo en el exterior corresponderán a aquellos que por criterio de la Junta sea indispensable su realización y que sea imposible realizarlos en Colombia. En estos casos no se requerirá que la entidad extranjera requiera estar registrados como interconsultores en la Junta. § 2. Si la solicitud de dictamen la realizó la entidad promotora de salud del pago del interconsultor le corresponderá a la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Riesgos Laborales según la calificación en primera oportunidad, cuyos valores podrán recobrarse una vez el dictamen quede en firme. Decreto 1.352 de 2013, AR. 18. Artículo 2, 2, 5, 1, 15. Presupuesto de la Junta de Calificación de Invalidez. El director administrativo y financiero de la Junta, presentará y aprobará el presupuesto anual, frente al cual podrá recibir sugerencias y aportes de los integrantes principales de la Junta, asimismo presentará a dichos integrantes un informe trimestral de su ejecución y deberá contar con la revisión del respectivo revisor fiscal. Por ningún caso las Juntas pueden cerrar un año con pérdida para lo cual se deben tomar las medidas financieras correspondientes. En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la Junta, traslado de dictámenes a otras Juntas conformadas, gastos que se originen en demandas ante la justicia ordinaria, entre otras. Decreto 1.352 de 2013, AR. 19. Artículo 2, 2, 5, 1, 16. Honorarios. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un, 1, salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el solicitante. El incumplimiento en el pago anticipado de honorarios a las Juntas de Calificación de Invalidez por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales y empleadores, será sancionado por las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. El no pago por parte de las demás entidades será sancionado por la autoridad competente. Cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe como perito por solicitud de las entidades financieras, compañías de seguros, éstas serán quienes deben asumir los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez. En caso que la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe como perito, por solicitud de autoridad judicial, los honorarios deberán ser cancelados por quien decrete dicha autoridad. En el evento que el pago no se realice oportunamente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez informará de tal hecho al juez quien procederá a requerir al responsable del pago, sin que sea posible suspender el trámite de dictamen. En los casos en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe como perito en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, su gestión no generará honorario alguno. Cuando las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actúen como segunda instancia en los casos de los educadores y servidores públicos de Ecopetrol, serán el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio o Empresa Colombiana de Petróleos, quienes asumirán los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez. Si la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúa como perito por solicitud del Inspector de Trabajo del Ministerio del Trabajo, los honorarios serán asumidos por parte del empleador. Cuando el pago de los honorarios de las Juntas Regional y Barra o Nacional de Calificación de Invalidez hubiere sido asumido por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso por parte de la entidad que conforme al resultado del dictamen le corresponda asumir las prestaciones ya sea la Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema General de Pensiones, en caso que el resultado de la controversia radicada por dicha persona sea a favor de lo que estaba solicitando, en caso contrario, no procede el respectivo reembolso. El reembolso se realizará a la Administradora de Riesgos Laborales o la Administradora del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Las Juntas de Calificación de Invalidez percibirán los recursos de manera anticipada, pero el pago de los honorarios a sus integrantes sólo serán cancelados hasta que el respectivo dictamen haya sido emitido y notificado, recursos que deben ser diferenciados y plenamente identificables en la contabilidad, la cual estará certificada por el revisor fiscal de la respectiva Junta. A los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez les está prohibido exigir cualquier otro tipo de remuneración por los dictámenes proferidos, así como recibir directamente el pago de los honorarios, so pena de incurrir en sanciones conforme lo establece el Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002. Los honorarios de las Juntas corresponderán a un 1. Salario mínimo mensual legal vigente por cada dictamen solicitado, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, del cual un porcentaje será para el pago de honorarias de los integrantes de las Juntas y otro porcentaje a la Administración de la Junta. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 20. Artículo 2, 2, 5, 1, 17. Distribución de honorarios a los integrantes y miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez. El director administrativo y financiero de la respectiva Junta de Calificación de Invalidez, según sea el caso, distribuirá mensualmente los honorarios correspondientes a los dictámenes emitidos, de la siguiente fiesta. 1. La Junta Nacional y las Juntas Regionales tipo A, se distribuirá a cada uno de los integrantes por cada dictamen emitido y notificado el 15% del valor de honorario de la Junta, proporción que de ahora en adelante se denominará porcentaje de honorarios de los integrantes de la Junta. 2. Las Juntas Regionales tipo B, se distribuirá a cada uno de los integrantes por cada dictamen emitido y notificado el 20% del valor de honorario de la Junta como porcentaje de honorarios de sus integrantes. 3. Las Juntas tendrán un solo el director administrativo y financiero, sin importar el número de salas, cuyos honorarios serán definidos por el Ministerio del Trabajo teniendo en cuenta los ingresos de la Junta a conformar y se darán a conocer en el proceso de selección. 4. La distribución de los honorarios de los integrantes de la Junta será supervisada por el revisor fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detectadas. 5. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 21. Artículo 2, 2, 5, 1, 18. Gastos de administración de las Juntas de calificación de invalidez. Los gastos de administración corresponden al porcentaje restante que queda luego de la proporción correspondiente a los honorarios de los integrantes y de ahora en adelante se denominará porcentaje de administración. Son gastos administrativos de la Junta, aquellos que se efectúan para su adecuado funcionamiento, tales como salarios y prestaciones, honorarios, aportes a la seguridad social y parafiscal de sus trabajadores, defensa judicial, arriendos, servicios públicos, aseo y cafetería, adecuación del archivo, libros, fotocopias y papelería, sistemas de información y correspondencia, cursos de capacitación, transporte y manutención para asistir a las capacitaciones, entre otros. En ningún caso incluyen gastos personales de sus integrantes, tales como pago del sistema de seguridad social integral, retención en la fuente y demás deducciones, manutención y transporte personal, gastos de representación, gastos financieros, sistemas de comunicación, pregrados, diplomados, posgrados, maestrías, doctorados relacionados o no con el sistema de riesgos laborales, entre otros. 2. La utilización del porcentaje de administración será supervisada por el revisor fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detectadas. Parágrafo 1. Los cursos de capacitación, transporte y manutención son para los integrantes principales de las juntas de calificación de invalidez, previa aprobación de los cursos por la Junta en Pleno, los cuales son con cargo a los gastos de administración, y no podrán superar el monto de 12, 12, salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada integrante durante el año. Los cursos de capacitación y evento no podrán superar 3, 3, días hábiles a nivel nacional y 5, 5, días hábiles a nivel internacional. Los integrantes de las juntas de calificación de invalidez deben asistir a las capacitaciones que convoque el Ministerio del Trabajo y en todo caso, en ningún momento la Junta podrá suspender las actividades, ni aplazar valoraciones como tampoco detener la prestación del servicio, debiéndose llamar al suplente o recurrir a la designación de ad hoc. Parágrafo 2. El Ministerio del Trabajo podrá fijar un límite a los gastos de administración de las juntas de calificación de invalidez. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 22. Artículo 2, 2, 5, 1, 19. Remanentes juntas calificación de invalidez. Los remanentes de los gastos de administración a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año, una vez atendidos todos los gastos de operación y administración, se deberán invertir con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que cuenten con calificación por una sociedad calificadora de riesgos autorizada en el país. En consideración a que los recursos que administra la Junta de Calificación de Invalidez corresponden a un portafolio de carácter no especulativo, serán preferibles las inversiones en títulos emitidos o con respaldo del Gobierno Nacional. La utilización de remanentes sólo se realizará siempre y cuando se hayan garantizado los recursos necesarios para una adecuada prestación del servicio y el manejo administrativo de la Junta y una vez vencidas las fechas mencionadas, de lo cual deberá reposar certificación con firmas del Director Administrativo y Financiero y el Revisor Fiscal. Las inversiones o adquisiciones de la Junta de Calificación de Invalidez no son propiedad de sus integrantes y deben ser registradas en un inventario anual de la Junta y entregadas al Director Administrativo y Financiero para un nuevo período de vigencia. Parágrafo. La utilización de los remanentes serán supervisados por el Revisor Fiscal quien deberá reportar de manera inmediata a las autoridades todas las anomalías detectadas. Decreto 1352 de 2013, AR. 23. Artículo 2, 2, 5, 1, 20. Manejo de las cuentas bancarias. El monto de los honorarios que se deberán cancelar a las Juntas de Calificación de Invalidez, se consignará así. 1. Cuenta bancaria para recaudar el pago de honorarios por dictámenes. La Junta debe abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva Junta, dicha cuenta será exclusivamente para los fines establecidos en el presente capítulo y los dineros que se encuentren en ella, serán manejados por el Director Administrativo y Financiero. 2. Cuenta bancaria para recaudar y pagar honorarios a los equipos interdisciplinarios. La Junta debe abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la respectiva Junta, se recaudará exclusivamente los recursos para el pago de las evaluaciones, pruebas, exámenes y conceptos dados por los equipos interdisciplinarios que sean requeridos por la Junta. 3. Los números de las cuentas bancarias, así como cualquier cambio de la misma, debe darse a conocer a las entidades de vigilancia y control, las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, administradoras del Sistema General de Pensiones, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y se publicará en lugar visible al público en las instalaciones de la Junta. 4. Las Juntas Regionales y la Nacional de Calificación de Invalidez deben llevar su propia contabilidad, con sus respectivos libros que reflejen la realidad financiera de la Junta, de acuerdo con las normas contables vigentes. Su manejo está sometido a control de la Contraloría General de la República toda vez que manejan recursos públicos. En el presupuesto anual se deberán tener en cuenta las provisiones, tales como el no pago o pago parcial de honorarios, devoluciones de honorarios de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, cambios de períodos de vigencia e integración de la Junta, traslado de dictámenes a otras Juntas conformadas, gastos que se originen en demandas ante la justicia ordinaria, entre otras. Parágrafo. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez que al 26 de junio de 2013 tengan bienes, dineros, títulos, valores o inversiones deberán constituirlos o colocarlos a nombre de la respectiva Junta, por ser organismos del Sistema de la Seguridad Social Integral del Orden Nacional, de creación legal, adscritos al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012. Decreto 1352 de 2013, Art. 24. Artículo 2, 2, 5, 1, 21. Funciones del Revisor Fiscal de las Juntas de Calificación de Invalidez. Son funciones del Revisor Fiscal las establecidas en la ley y las definidas a continuación. 1. Cerciorarse que las operaciones contables que se realicen por cuenta de las Juntas Regionales o Nacional de Calificación de Invalidez se ajustan a lo establecido en el presente capítulo y demás normatividad vigente. 2. Dar oportuna información, por escrito al Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Junta, según los casos, de las irregularidades detectadas en el funcionamiento financiero y contable de la Junta. 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección, vigilancia y control de las Juntas y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 4. Velar por qué se lleve la contabilidad de la Junta, las actas de las reuniones en las cuales se atiendan asuntos financieros, y la debida conservación de la información contable de la Junta, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Junta y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes, dineros, títulos, valores y recursos de la Junta. 7. Avalar con su firma los estados financieros de la Junta y deberá emitir el correspondiente dictamen. 8. Convocar a los integrantes de la Junta a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 9. Avalar con su firma los inventarios de la Junta. 10. Realizar auditorías por lo menos una vez al mes. 11. Supervisar y ejercer el estricto control de la contabilidad y presupuesto de la Junta. 12. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la normatividad vigente. 11. Decreto 1352 de 2013, Ar. 25. Artículo 2, 2, 5, 1, 22. 12. Archivo. Cada Junta deberá mantener un archivo que contenga los expedientes con sus respectivos dictámenes, copia de las actas y demás documentos de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación, así como las relativas al archivo y custodia de las historias clínicas y las demás normas que se expidan sobre el particular. La Junta deberá mantener organizado un archivo, el cual estará a disposición de las autoridades de vigilancia correspondientes, y contendrá como mínimo, los siguientes documentos. 1. Histórico de resoluciones de designación de integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez, de las correspondientes actas de posesión, modificaciones en su integración, renuncias y traslados de jurisdicción. 2. Reglamento interno de acuerdo con los períodos de vigencia, modificaciones y sus respectivas aprobaciones. 3. Carpeta de presupuestos aprobados, con sus respectivos soportes y debidamente actualizada. 4. Actas de todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, realizadas por la Junta de Calificación de Invalidez en cada período de vigencia. 5. Evidencia del envío de la información requerida por el Ministerio del Trabajo y copia de la misma. 6. Inventarios de muebles, equipos y elementos que la Junta haya adquirido con recursos administrativos. 7. Pago de nómina, de prestaciones sociales, de seguridad social integral y demás para fiscales de los trabajadores de planta, con sus respectivos soportes, así como de los honorarios de contratos de prestación de servicios. 8. Soportes de pago de honorarios a los integrantes y miembros de la Junta de Calificación de Invalidez. 9. Hojas de vida de los trabajadores, con los soportes de contratación y novedades de personal. 10. Registro de interconsultores y hojas de vida de sus profesionales idóneos. 11. Registro de impedimentos y recusaciones de integrantes de la Junta. 12. Contratos de arrendamiento. 13. Libros de contabilidad. 14. Comprobantes de egreso y sus soportes. 15. Registro de las actuaciones de suplentes y ad hoc. 16. Demás asuntos que la Junta considere necesarios según su reglamento interno y funciones. Decreto 1352 de 2013, Art. 26. Artículo 2, 2, 5, 1, 23. 16. Inventarios y entrega de bienes, elementos y expedientes a cargo de las Juntas de Calificación de Invalidez. 17. Las Juntas de Calificación de Invalidez deberán mantener actualizado el inventario de bienes y adquisiciones. 18. Cuando los bienes, elementos y expedientes deban ser entregados a nuevos integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez, 18. A otra Junta o al Ministerio del Trabajo, se deberá levantar el acta correspondiente. 19. Para la entrega se seguirán los siguientes procedimientos. 21. Para efecto de la entrega por finalización de períodos de vigencia de los integrantes y miembros, el director administrativo y financiero saliente procederá a presentar un informe al entrante, dejando constancia de lo siguiente. 21. Relación de todos los expedientes que se encuentran en trámite indicando el estado de los mismos y aquellos que se encuentren pendientes de dictamen y demás archivos de la Junta. 21. Inventario de todos y cada uno de los bienes y elementos de la Junta, muebles, equipos, libros, software, etc. 21. Contratos de arrendamiento y de trabajo. 21. Entrega de los libros de contabilidad. 21. Estado de la correspondencia, de reparto, de audiencias, entre otros. 21. Conciliaciones de las cuentas bancarias, extractos y arqueo de la caja menor. 21. Relación de los honorarios pendientes por cancelar a los integrantes salientes al momento de la entrega de la Junta, por encontrarse en curso la notificación del dictamen. 21. Relación de cuentas por cobrar y por pagar. 21. Relación de todos aquellos asuntos que se consideren necesarios para el trámite de entrega. 21. Reservas en dinero para el pago de acreencias laborales que se causen hasta la fecha de entrega de la respectiva Junta. 22. Para efecto de entrega por cambio de algún integrante de la Junta. 22. Cuando por cualquier razón deba reemplazarse alguno de los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez, éste deberá entregar al nuevo integrante designado o en su defecto al Director Administrativo y Financiero de la Junta, todas las solicitudes de dictámenes que se encontraban a su cargo, indicando detalladamente el estado en que se encuentran y las actuaciones pendientes de resolver. 22. Cuando es el Director Administrativo y Financiero el que se reemplaza, deberá realizarse el procedimiento establecido en este artículo para entrega por la finalización de periodo de vigencia de la Junta. 23. Para efecto de entrega por traslado de jurisdicción. Cuando deba ser trasladada la jurisdicción, la Junta seguirá el procedimiento establecido en el presente artículo para la entrega por finalización de periodo de vigencia. Decreto 1352 de 2013, Ar. 27. Artículo 2, 2, 5, 1, 24. Presentación de la solicitud. La solicitud ante la Junta podrá ser presentada por 1. Administradoras del Sistema General de Pensiones. 2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 3. La Administradora de Riesgos Laborales. 4. La Entidad Promotora de Salud. 5. Las compañías de seguros en general. 6. El trabajador o su empleador. 7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el presente artículo. 8. Por intermedio de los inspectores de trabajo del Ministerio del Trabajo, cuando se requiere un dictamen de las Juntas sobre un trabajador no afiliado al Sistema de Seguridad Social por su empleador. 9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando éstas designen a las Juntas Regionales como peritos. 10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional. 11. Las entidades o personas autorizadas por las Secretarías de Educación y las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos. 12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia de eventos terroristas. 12. Parágrafo. La solicitud se deberá presentar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen. Decreto 1352 de 2013, Ar. 28. Artículo 2, 2, 5, 1, 25. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. El trabajador o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario podrán presentar la solicitud de calificación o recurrir directamente a la Junta de Calificación de Invalidez en los siguientes casos. 1. Si transcurridos 30, 30, días calentario después de terminado el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, 2. En todos los casos, la calificación no podría pasar de los 540, 540, días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, caso en el cual tendrá derecho a recurrir directamente a la Junta. Lo anterior sin perjuicio que dicho proceso de rehabilitación pueda continuar después de la calificación, bajo pertinencia y criterio médico dado por las instituciones de seguridad social. 2. Cuando dentro de los 5, 5, días siguientes a la manifestación de la inconformidad, conforme al artículo 142 del Decreto 19 de 2012, las entidades de seguridad social no remitan el caso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 2. La solicitud ante la Junta en los casos de recurrirse directamente deberá estar acompañada de la copia de la consignación de los honorarios, carta u oficio dándole aviso a su entidad promotora de salud, administradora de riesgos laborales y entidad administradora del Sistema General de Pensión, y los documentos que estén en poder del solicitante de conformidad con el artículo 2, 2, 5, 1, 26. 3. Del presente decreto, que debe contener la calificación en primera oportunidad, razón por la cual, sólo en este caso, las Juntas no exigirán el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicho artículo, sino que pedirán a las entidades correspondientes los documentos faltantes. § 1. Cuando el trabajador solicitante recurra directamente a la Junta de Calificación de Invalidez conforme con lo establecido en el presente artículo, deberá manifestar por escrito la causal respectiva. En tal caso, el director administrativo de la Junta de Calificación de Invalidez determinará la entidad de seguridad social a la cual le corresponde el pago de los honorarios y procederá a realizar el respectivo cobro a la administradora de riesgos laborales o entidad administradora del Sistema General de Pensiones según corresponda, a través de las acciones de cobro judicial ante los jueces laborales, en la que solicitará el pago de intereses y costas del proceso y deberá presentar la correspondiente queja ante las diferentes autoridades administrativas, sin que se suspenda el trámite ante la Junta por la falta de pago de honorarios. § 2. En estos casos el director administrativo y financiero dará aviso a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo o autoridad correspondiente para que se inicie la investigación e imponga las sanciones correspondientes por incumplimiento de términos en la primera oportunidad. Decreto 1352 de 2013, AR. 29. Artículo 2, 2, 5, 1, 26. Condiciones que deben reunir las entidades que califican la pérdida de la capacidad laboral. Cada una de las entidades administradoras de riesgos laborales, de las entidades promotoras de salud y de las administradoras del régimen subsidiado, deberán disponer de un equipo interdisciplinario para realizar la calificación por pérdida de la capacidad laboral, el cual deberá contar con un médico con experiencia mínima específica en medicina laboral de un, uno, año, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de 2, 2, años y un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo, con una experiencia relacionada de 2, 2, años. Este equipo deberá efectuar el estudio y seguimiento de los afiliados y posibles beneficiarios, recopilar pruebas, valoraciones, emitir conceptos de rehabilitación en cada caso y definir el origen y grado de pérdida de la capacidad laboral. Asimismo, deberá diligenciar el formulario autorizado por el Ministerio del Trabajo para notificar el dictamen correspondiente, en el cual se deberá señalar al notificado la oportunidad de acudir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, término para presentar la reclamación, e informar que es la entidad administradora la que asume el costo de dicho trámite. El equipo interdisciplinario de las entidades administradoras de riesgos laborales deberá ser registrado en las Direcciones Territoriales de Trabajo del Ministerio del Trabajo, anexando las respectivas hojas de vida de sus integrantes e informando las modificaciones que sucedan al respecto. Decreto 2463 de 2001. Artículo 5, Incisos 1º y 2º. Artículo 2, 2, 5, 1, 27. Calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte. Las instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades promotoras de salud, deberán conformar una dependencia técnica o grupo interdisciplinario que adelante el procedimiento de determinación del origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las administradoras de riesgos laborales adelantarán el procedimiento por intermedio del grupo interdisciplinario previsto en el artículo 2, 2, 5, 1, 26. Del presente decreto. Parágrafo 1. El costo de los honorarios que se debe sufragar a las Juntas de Calificación de Invalidez, será asumido por la última entidad administradora de riesgos laborales o fondo de pensiones al cual se encuentre o se encontraba afiliado el trabajador y podrá repetir el costo de los mismos contra la persona o entidad que resulte responsable del pago de la prestación correspondiente, de conformidad con el concepto emitido por las Juntas de Calificación de Invalidez. Parágrafo 2. Cuando se haya determinado en primera instancia el origen de una contingencia, el pago de la incapacidad temporal deberá ser asumido por la entidad promotora de salud o administradora de riesgos laborales respectiva, procediéndose a efectuar los reembolsos en la forma prevista por la normatividad vigente. El incumplimiento de la obligación de que trata el presente artículo dará lugar a imposición de sanciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994 o norma que lo sustituya, modifique o audicione. Decreto 2463 de 2001, artículo 6º, inciso 2º y parágrafos 2º y 4º. Artículo 2, 2, 5, 1, 28. Requisitos mínimos que debe contener el expediente para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Conforme a la reglamentación que se expida para el procedimiento y trámite que en primera oportunidad deben realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o casos para ser tramitados en las Juntas de Calificación de Invalidez requieren unos requisitos mínimos, según se trate de accidente, enfermedad o muerte, los cuales independientemente de quién es el actor responsable de la información debe estar anexa en el expediente a radicar, así. Requerimientos mínimos. Ad. El. Muerte. Responsabilidad empleador. Formato único de reporte de accidente de trabajo, FURAT, o el que lo sustituya o audicione, debidamente diligenciado por la entidad o persona responsable, o en su defecto, el aviso dado por el representante del trabajador o por cualquiera de los interesados. X. Decimo. X. El informe del resultado de la investigación sobre el accidente realizado por el empleador conforme lo exija la legislación laboral y de seguridad social. X. Na. Decimo. Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso o retiro, si el empleador no contó con alguna de ellas deberá reposar en el expediente certificado por escrito de la no existencia de la misma, caso en el cual la entidad de seguridad social debió informar esta anomalía a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo para la investigación y sanciones a que hubiere lugar. Na décimo. Na. Contratos de trabajo, si existen, durante el tiempo de exposición. Na décimo. Na. Información ocupacional con descripción de la exposición ocupacional que incluyera la información referente a la exposición a factores de riesgo con mínimo los siguientes datos. Na. X. Na. 1. Definición de los factores de riesgo a los cuales se encontraba o encuentra expuesto el trabajador, conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Na. X. Na. 2. Tiempo de exposición al riesgo o peligro durante su jornada laboral y barra o durante el período de trabajo, conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Na. X. Na. 3. Tipo de labor u oficio desempeñados durante el tiempo de exposición, teniendo en cuenta el factor de riesgos que se está analizando como causal. Na. X. Na. 4. Jornada laboral real del trabajador. Na. X. Na. 5. Análisis de exposición al factor de riesgo al que se encuentra asociado la patología, lo cual podrá estar en el análisis o evaluación de puestos de trabajo relacionado con la enfermedad en estudio. Na. X. Na. 6. Descripción del uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos, si se requiere. Na. Décimo. Na. Responsabilidad de entidades Primera oportunidad. Formulario de solicitud de dictamen diligenciado. X. Décimo. X. Certificación o constancia del estado de rehabilitación integral o de su culminación o la no procedencia de la misma antes de los 540, 540, días de presentado u ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. X. Décimo. Na. Si el accidente fue grave o mortal, el concepto sobre la investigación por parte de la administradora de riesgos laborales. X. Na. Copia completa de la historia clínica de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, incluyendo la historia clínica ocupacional, entidades promotoras de salud, medicina prepagada o médicos generales o especialistas que lo hayan atendido, que incluya la información antes, durante y después del acto médico. Parte de la información, por ejemplo, debe ser la versión de los hechos por parte del usuario al momento de recibir la atención derivada del evento. En caso de muerte la historia clínica o epicrisis de acuerdo con cada caso. Si las instituciones prestadoras de servicios de salud no hubiesen tenido la historia clínica, o la misma no esté completa, deberá reposar en el expediente certificado o constancia de este hecho, caso en el cual, la entidad de seguridad social debió informar esta anomalía a los entes territoriales de salud, para la investigación e imposición de sanciones a que hubiese lugar. X. Décimo. X. Conceptos o recomendaciones y barra o restricciones ocupacionales si aplica. X. Décimo. Na. Registro civil de defunción, si procede. Na. Na. Décimo. Acta de levantamiento del cadáver, si procede. Na. Na. Décimo. Protocolo de necropsia, si procede. Na. Na. Décimo. Otros documentos que soporten la relación de causalidad, si los hay. X. Décimo. X. Ad. Accidente de trabajo. El. Enfermedad laboral. Na. No aplica. X. Se requiere. Parágrafo 1. El empleador para dar cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, que son su responsabilidad, podrá anexar documentos, expedir certificación, realizar estudios o dar una constancia al respecto. Si el empleador no certifica o allega algunos de los requisitos para el trámite que son su responsabilidad, de conformidad con la normativa vigente, la entidad de seguridad social debe dejar constancia escrita del incumplimiento de los requisitos, debiendo informar al respecto a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo para la investigación y sanciones en contra de la empresa o empleador. Pero la falta de requisitos o documentos de responsabilidad de la empresa, no pueden afectar, ni tomarse en contra de los derechos, prestaciones y la calificación del origen, pérdida y fecha de estructuración. Parágrafo 2. Ante la falta de elementos descritos en el presente artículo que son responsabilidad del empleador, se aceptará la reconstrucción de la información realizada por la Administradora de Riesgos Laborales, cuyos costos de reconstrucción, en todo caso, serán recobrables al respectivo empleador o empleadores responsables. Al encontrar la Junta de Calificación de Invalidez que la reconstrucción realizada dentro de la calificación en primera oportunidad, no se efectuó teniendo en cuenta el período de tiempo, modo y lugar de la exposición al factor de riesgo que se está analizando, solicitará su reconstrucción a través del equipo interconsultor respetando dichos criterios. Parágrafo 3. Parágrafo 4. Capacidad laboral y ocupacional. Parágrafo 5. El expediente que se radique en la Junta de Calificación de Invalidez debe contener los datos actualizados para realizar la notificación de la persona objeto del dictamen, así como la copia de la consignación del pago de honorarios para la realización del dictamen en primera instancia. Parágrafo 6. En las calificaciones de primera oportunidad debe estar el nombre y la firma de las personas que conformaron el equipo interdisciplinario que emitió la calificación de conformidad con los artículos 2, 2, 5, 1, 26. y 2, 2, 2, 5, 1, 27 del presente decreto. Decreto 1. Decreto 1. Decreto 1.352 de 2013. La Junta de Calificación de Invalidez. Si no seguirá en custodia del solicitante. Se otorgará un término de 30, 30, días calentario para que allegue el expediente completo, lapso durante el cual estará suspendido el término para decidir. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud ante la Junta cuando no allegue los requisitos faltantes, salvo que antes de vencer el plazo concedido radique solicitud de prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en el presente artículo, el director administrativo y financiero decretará el desistimiento y el archivo de la solicitud, sin perjuicio de que la misma pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos incluyendo nuevo pago de los honorarios del correspondiente dictamen. § 1. Si la entidad o institución de seguridad social no llega a los documentos completos y se da la declaratoria de desistimiento, la Junta informará a la autoridad competente para que se surta la investigación y sanciones a que haya lugar, en el caso de las administradoras de riesgos laborales se informará a la dirección territorial correspondiente. § 2. Si el interesado insiste en que se radique la solicitud ante la Junta con documentación incompleta, antes de que se declare el desistimiento, se recibirá y advertirá por escrito de las consecuencias, dándole curso al procedimiento ante la respectiva Junta. § 3. Cuando exista desistimiento de la solicitud de conformidad con el presente artículo, en las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se devolverá a los solicitantes el valor de los honorarios de los integrantes de la Junta, descontando el porcentaje de administración, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. § 4. Conforme al artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012 o la norma que lo sustituya, modifique o audiciones, cuando las entidades promotoras de salud califiquen origen común en primera oportunidad, y se presente controversias por parte del trabajador, la empresa promotora de salud deberá solicitar a la administradora del Fondo de Pensiones o administradora del régimen de prima media, según corresponda, que efectúe el pago anticipado, para que la entidad promotora de salud pueda remitir. expediente en el término de 5, 5, días ante la Junta de Calificación de Invalidez copia de la consignación. En el caso que la empresa promotora de salud remita el expediente y le falte la copia de la consignación de los honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez, se procederá de conformidad con el presente artículo. § 5. En el caso que por una misma calificación dada a una persona en primera oportunidad, sean radicadas controversias por diferentes solicitantes el valor de los honorarios de la Junta, será cancelado por éstas de manera proporcional, correspondiéndole a la Junta realizar la devolución de los dineros a que haya lugar también de manera proporcional de acuerdo al número de solicitantes. Decreto 1.352 de 2013, AR. 31. Artículo 2, 2, 5, 1, 30. Prohibición de realizar y a llegar doble calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez. Ningún expediente debe llegar con doble calificación a las Juntas de Calificación de Invalidez, en caso de encontrar dicha situación la Junta deberá informarlo a la autoridad competente para que se investigue a la entidad que realizó la segunda calificación y se impongan sanciones por esta anomalía. En el caso de las Administradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo correspondiente. En el caso que la controversia se hubiera presentado por la primera calificación la Junta entrará a dar trámite a la solicitud de conformidad con lo establecido el presente capítulo. Si por el contrario la controversia se hubiera presentado por la segunda calificación la Junta no emitirá dictamen sino procederá a devolver el expediente de conformidad con lo establecido en el artículo denominado Devolución de Expedientes, correspondiente al 2, 2, 5, 1, 31 del presente decreto. Decreto 1352 de 2013, Art. 32. Artículo 2, 2, 5, 1, 31. Devolución de Expedientes. Una vez llevado a cabo el procedimiento establecido en el artículo denominado Solicitudes Incompletas, correspondiente al 2, 2, 5, 1, 29. Del presente decreto, ante las Juntas de Calificación de Invalidez y recibido el expediente, los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez, con base en la revisión de los documentos allegados con la solicitud, devolverán el mismo sin dictamen si encuentra lo siguiente. 1. Cuando no obre en el expediente evidencia de que las partes interesadas fueron informadas, comunicadas o notificadas de la calificación en primera oportunidad, siendo reportada esta anomalía a las autoridades para la investigación y sanciones correspondientes. 2. Al encontrar que la calificación en primera oportunidad sobre el origen de la contingencia y pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez no cuenta con los nombres y firmas de las personas que conformaron el equipo interdisciplinario para emitirla, de conformidad con los artículos 2, 2, 5, 1, 26. y 2, 2, 5, 1, 27. Del presente decreto. 3. Cuando la calificación que se controvierte no contenga al mismo tiempo la definición del origen y la pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el porcentaje de este último es mayor a 0% de la pérdida de la capacidad laboral, 0%. 4. Al encontrar la Junta que en la primera oportunidad las partes interesadas o el calificado, presentaron la o las inconformidades o controversias por fuera de los 10, 10, días establecidos en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012 5. Cuando exista calificación conjunta, actas de compromiso o de acuerdo de calificación, dado por grupos interdisciplinarios integrado con representantes de las entidades promotoras de salud, 6. Administradoras de riesgos laborales, administradoras del Sistema General de Pensiones y compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez, y en este caso la Junta informará a las autoridades correspondientes para la investigación y sanción del caso. 6. Cuando la controversia presentada ante la Junta recaiga respecto de un caso con una segunda calificación emitida en la primera oportunidad, sobre un mismo caso, patología, origen, se informará a las entidades competentes para la investigación y sanción correspondiente. 7. Siendo no subsanable esta causal de devolución. 8. Para la devolución del expediente se procederá conforme el procedimiento establecido en el artículo Solicitudes Incompletas, correspondiente al 2, 2, 5, 1, 29. 9. Del presente decreto, ante las Juntas de calificación del invalidez, sólo que en lugar de lista de chequeo firmada, el Director Administrativo y Financiero firmará una comunicación dando a conocer los argumentos de la devolución y no procederá recurso alguno sobre esta comunicación. Parágrafo 1. Cuando se devuelva un expediente, se devolverá al solicitante el porcentaje de honorarios de los integrantes de la Junta. El porcentaje de administración no se devolverá. Parágrafo 2. La comunicación de devolución deberá ser remitida con copia a todas las partes interesadas y no procederá recurso alguno. Decreto 1352 de 2013, Art. 33. Artículo 2, 2, 5, 1, 32. Pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes complementarios. Todos los gastos que se requieran para el traslado de los integrantes de la Junta de conformidad con el presente capítulo, del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario objeto de dictamen, así como de su acompañante dentro o fuera de la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo de la entidad administradora de riesgos laborales, administradoras del Sistema General de Pensiones, el empleador correspondiente, de esta manera. 1. Por la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral. 2. Por el paciente, en el evento que solicite la revisión de la pensión de invalidez cuando ésta haya sido suspendida según lo previsto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 3. El empleador cuando llegue a las Juntas de Calificación de Invalidez a través del Inspector de Trabajo y Seguridad Social. § 1. Los medios de transporte seleccionados para el traslado deberán ser los adecuados al estado de salud de la persona a calificar y no podrán afectar la dignidad humana. § 2. Cuando la persona objeto de dictamen solicite la práctica de exámenes complementarios o valoraciones por especialistas no considerados técnicamente necesarios para el dictamen por los integrantes de las Juntas, el costo será asumido directamente por este solicitante. Estos gastos serán reembolsados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, Entidad Administradora del Fondo de Pensiones, Entidad Administradora de Régimen Prima Medía según cómo corresponda, cuando el dictamen en firme sea a favor frente a lo que estaba solicitando la persona objeto del dictamen. § 3. Las entidades de seguridad social anteriormente mencionadas realizarán los respectivos recobros una vez el dictamen quede en firme. Decreto 1.352 de 2013, AR. 34. Artículo 2, 2, 5, 1, 33. Recepción y radicación de solicitudes ante la Junta de Calificación de Invalidez. De todo documento que sea recibido por la Junta de Calificación de Invalidez deberá llevarse un registro. La Junta de Calificación de Invalidez diseñará mecanismos para que el proceso de recepción de documentos sea ágil y permita diferenciar. 1. Correspondencia general. 2. Solicitudes de dictámenes. 3. Casos dictaminados anteriormente a la misma persona por el mismo o por diferente objeto. 4. Interposición de recursos. 5. Solicitudes de revisión de invalidez. § 1. Las solicitudes de dictámenes que se presenten ante las Juntas deben formar un expediente con los documentos exigidos en el presente capítulo y estar debidamente foliados, todo documento que se origine en el proceso de dictamen se anexará a dicho expediente de tal manera que se garantice la conservación adecuada de los documentos. 5. Con fundamento en el derecho a la intimidad, la honra, el buen nombre y la confidencialidad de la historia clínica, sólo podrá ser radicado en medio físico el expediente y no se podrá presentar o remitir dicha información por medios magnéticos o electrónicos. § 2. El número de radicación que se asigna a cada solicitud debe ser consecutivo y corresponderá únicamente al orden cronológico de recepción. § 1. Decreto 1.352 de 2013, AR. 35. Artículo 2, 2, 5, 1, 34. Reparto. Radicadas las solicitudes, dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes, el director administrativo y financiero procederá a efectuar el reparto entre los médicos integrantes de la correspondiente junta de manera proporcional. Cuando existan varias salas de decisión en una junta de calificación de invalidez, el reparto lo hará el director administrativo y financiero en forma equitativa y para todas las salas existentes por igual número, cuando exista represamiento en una sala el reparto se distribuirá en las demás de manera equitativa. § 2. En la finalización de períodos de las juntas, por traslado de jurisdicción a otra junta, o por instrucción de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo como plan de choque para la descongestión de solicitudes de dictámenes represados, el director administrativo y financiero distribuirá las solicitudes de manera equitativa y proporcional entre las salas de las juntas. Decreto 1352 de 2013, AR. 36. Artículo 2, 2, 5, 1, 35. Reuniones de las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez tendrán sus audiencias privadas de decisión en la sede de la junta como mínimo tres, tres, veces por semana, de conformidad con el número de solicitudes allegadas, de modo que se dé cumplimiento a los términos establecidos en el presente capítulo. Decreto 1352 de 2013, AR. 37. Artículo 2, 2, 5, 1, 36. Sustanciación y ponencia. Recibida la solicitud por el médico ponente se procederá de la siguiente manera. 1. El director administrativo y financiero de la junta citará al paciente por cualquier medio idóneo dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes de lo cual se dejará constancia en el expediente. 2. La valoración al paciente o persona objeto de dictamen deberá realizarse dentro de los 10, 10, días hábiles siguientes. 3. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al siguiente día el director administrativo y financiero de la junta citará nuevamente por correo físico que evidencie el recibido de la citación para la valoración, 4. En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al siguiente día luego del paso anterior, 5. El director administrativo y financiero de la junta dará aviso por escrito a la administradora de riesgos laborales o administradora del sistema general de pensiones de acuerdo a si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral, cuya constancia debe reposar en el expediente, indicándole la nueva fecha y hora en la que se debe presentar el paciente para que ésta lo contacte y realice las gestiones para su asistencia. La valoración de la persona se deberá realizar dentro de los 15, 15, días calentarios siguientes al recibo de la comunicación escrita a las entidades anteriormente mencionadas. 5. Dentro de los 5, 5, días hábiles posteriores a la valoración del paciente, el médico ponente estudiará las pruebas y documentos suministrados y radicará la ponencia. 6. Cuando el médico ponente solicite la práctica de pruebas o la realización de valoraciones por especialistas, éste las registrará en la solicitud de práctica de pruebas que las ordena señalando el término para practicarlas de conformidad con el presente capítulo. 7. Recibidos los resultados de las pruebas o valoraciones solicitadas, el médico ponente radicará el proyecto de dictamen dentro de los 2, 2, días hábiles a su recibo y se incluirá el caso en la siguiente reunión privada de la Junta. 8. Una vez radicada la ponencia el director administrativo y financiero procederá a agendar el caso en la siguiente audiencia privada de decisión, que en todo no caso no podrá ser superior a 5, 5, días hábiles. 9. De conformidad con el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 o la norma que lo sustituya, modifique o audicione, la Junta Nacional deberá decidir la apelación que haya sido impuesta, en un término de 5, 5, días hábiles contados a partir de la radicación de la ponencia. 10. De comprobarse la imposibilidad de asistir a la cita de la persona a valorar, el médico ponente se trasladará para su valoración salvo que se demuestre la imposibilidad de traslado por caso fortuito o fuerza mayor, evento en el cual, se podrá dictaminar de acuerdo a las pruebas allegadas a la Junta. 10. En todo caso la suspensión del trámite de valoración no podrá ser superior a 60, 60, días calendario. 10. Parágrafo 3. Si la persona objeto de valoración no asiste a la cita fijada por el Director Administrativo y Financiero de la Junta, una vez se surta el procedimiento descrito en los numerales 1, 3, y 4, del presente artículo, éste dará aviso por escrito a las partes interesadas, cuya constancia debe reposar en el expediente y se procederá a emitir el dictamen con lo que repose en el expediente. 11. Parágrafo 4. Para realizar las valoraciones de la persona objeto de dictamen está prohibido que se realice de manera simultánea para varios pacientes ya que ésta debe ser de manera individual. Parágrafo 5. Los términos de tiempo establecidos en el presente artículo serán sucesivos entre un trámite y el que le sigue. Decreto 1352 de 2013, Art. 38. Artículo 2, 2, 5, 1, 37. Cuórum y Decisiones. Las Juntas de Calificación de Invalidez adoptarán sus decisiones en audiencia privada, donde asistirán de manera presencial todos los integrantes principales de la respectiva sala, sin participación de las partes interesadas, entidades de seguridad social o apoderados. La decisión se tomará con el voto favorable de la mayoría de ellos y votarán todos los integrantes de la Junta. En caso de no existir cuórum, el director administrativo y financiero de la Junta convocará la actuación del suplente y en su ausencia, solicitará a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, la designación de un integrante ad hoc, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. Tanto el voto como la ponencia deberán surtirse en forma escrita. De lo actuado en la audiencia privada se deberá elaborar acta y de todo lo anterior se dejará constancia en el expediente correspondiente. Decreto 1352 de 2013, Art. 39. Artículo 2, 2, 5, 1, 38. Dictamen. Es el documento que deberá contener siempre, y en un solo documento, la decisión de las Juntas Regionales en primera instancia o nacional de calificación de invalidez en segunda instancia, sobre los siguientes aspectos. 1. Origen de la contingencia, y 2. Pérdida de capacidad laboral junto con su fecha de estructuración si el porcentaje de este último es mayor a 0% de la pérdida de la capacidad laboral, 0%. Así como, los fundamentos de hecho y de derecho y la información general de la persona objeto del dictamen. Lo anterior, debe estar previamente establecido en la calificación que se realiza en primera oportunidad y las Juntas Regionales y la Nacional en el dictamen resolverán únicamente los que hayan tenido controversia respecto del origen, la pérdida de la capacidad laboral, la fecha de estructuración y transcribirá sin ningún tipo de pronunciamiento, ni cambio alguno, aquellos que no hayan tenido controversia. 2. La decisión del dictamen será tomada por la mayoría de los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez o Sala según sea el caso y todos sus integrantes tienen la responsabilidad de expedirlo y firmarlo en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo. 3. Cuando exista salvamento de voto, el integrante que lo presente deberá firmar el dictamen, dejando constancia en el acta sobre los motivos de inconformidad y suposición, sin que esa diferencia conceptual sea causal de impedimento alguno. 3. Parágrafo. Los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, no son actos administrativos. Decreto 1352 de 2013, Ar. 40. Artículo 2, 2, 5, 1, 39. Notificación del dictamen. 4. Dentro de los 2, 2, días calentario siguientes a la fecha de celebración de la audiencia privada, la Junta Regional de Calificación de Invalidez citará a través de correo físico que deje constancia del recibido a todas las partes interesadas para que comparezcan dentro de los 5, 5, días hábiles al recibo de la misma para notificarlas personalmente. 5. Vencido el término anterior y si no es posible la notificación, se fijará en un lugar visible de la sede de la Junta durante 10, 10, días hábiles, indicando la fecha de fijación y retiro del aviso. 6. De todo lo anterior, deberá reposar copia en el respectivo expediente, y en todo caso se deberán indicar los recursos a que tienen derecho las partes. 7. En los casos de apelación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dentro de los 2, 2, días calentario siguientes a la fecha de celebración de la audiencia privada comunicará el dictamen por correo físico que deje constancia de su entrega a la persona objeto del dictamen y a las demás personas interesadas. 8. El director administrativo y financiero una vez tenga la constancia de entrega de la comunicación a todas las partes interesadas, por quedar ya el dictamen en firme, remitirá el expediente a la Junta Regional para su respectivo control y custodia. 9. En los casos en los que la solicitud de dictamen sea realizada a través de la Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo, autoridades judiciales o administrativas, actuando como peritos las juntas de calificación de invalidez, la notificación o comunicación según sea el caso se surtirá en sus respectivos despachos. 10. Para tal efecto, la Junta remitirá solamente el dictamen a dichas entidades, las cuales se encargarán de la notificación o comunicación según sea el caso, de conformidad con lo establecido en este artículo. Posteriormente, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social deberá devolver debidamente notificado el dictamen. Decreto 1352 de 2013, Art. 41. Artículo 2, 2, 5, 1, 40. Aclaración y corrección de los dictámenes. Las juntas de calificación de invalidez pueden corregir errores tipográficos, ortográficos o aritméticos que no modifiquen el fondo de la decisión, previa demostración de su fundamento, el cual quedará consignado en el acta y en el expediente correspondiente. La aclaración deberá ser comunicada a los interesados y no admite recursos. Para lo anterior, dentro de los 3, 3, días hábiles siguientes a la notificación del dictamen en el caso de la Junta Regional o recibida la comunicación en el caso de la Junta Nacional, se recibirán las solicitudes de aclaración o las mismas juntas de oficio podrán realizarlo. En todo caso la Junta lo aclarará o corregirá con la firma de todos los integrantes que firmaron el dictamen y dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes lo comunicará a todas las partes interesadas, luego de dicho término queda debidamente ejecutoriado el dictamen. En el caso de aclaración o corrección de la Junta Regional, no se excluye el derecho que tienen los interesados a presentar los recursos de reposición y barra o apelación frente al dictamen, de conformidad con el artículo denominado Recurso de Reposición y Apelación, correspondiente al artículo 2, 2, 5, 1, 41. Del presente decreto. Decreto 1352 de 2013, Ar. 42. Artículo 2, 2, 5, 1, 41. Recurso de Reposición y Apelación. Contra el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez proceden los recursos de reposición y barra o apelación, presentados por cualquiera de los interesados ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez que lo profirió, directamente o por intermedio de sus apoderados, dentro de los 10, 10, días siguientes a su notificación, sin que requiera de formalidades especiales, exponiendo los motivos. De inconformidad, acreditando las pruebas que se pretendan hacer valer y la respectiva consignación de los honorarios de la Junta Nacional si se presenta en subsidio el de apelación. El recurso de reposición deberá ser resuelto por las Juntas Regionales dentro de los 10, 10, días calentarios siguientes a su recepción y no tendrá costo, en caso de que lleguen varios recursos sobre un mismo dictamen este término empezará a contarse desde la fecha en que haya llegado el último recurso dentro de los tiempos establecidos en el inciso anterior. Cuando se trate de personas jurídicas, los recursos deben interponerse por el representante legal o su apoderado debidamente constituido. La Junta Regional de Calificación de Invalidez no remitirá el expediente a la Junta Nacional si no se allega a la consignación de los honorarios de esta última e informará dicha anomalía a las autoridades competentes para la respectiva investigación y sanciones a la entidad responsable del pago. De igual forma, informará a las partes interesadas la imposibilidad de envío a la Junta Nacional hasta que no sea presentada la consignación de dichos honorarios. Presentado el recurso de apelación en tiempo, el Director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez remitirá todo el expediente con la documentación que sirvió de fundamento para el dictamen dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, salvo en el caso en que falte la consignación de los honorarios de la Junta Nacional. Si el recurso de reposición y barra o apelación no fue presentado en tiempo, el Director Administrativo y Financiero así lo informará a la Junta de Calificación de Invalidez o sala de decisión respectiva en la sesión siguiente, quedando en firme el dictamen proferido, procediendo a su notificación conforme a lo establecido en el artículo de notificación del dictamen, correspondiente al artículo 2, 2, 5, 1, 39 del presente decreto. Parágrafo 1. En el evento en que el recurrente sea el trabajador, no se allegará la consignación de honorarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 2, 5, 1, 25. Del presente decreto. Parágrafo 2. Los interesados podrán interponer dentro del término fijado en el presente artículo, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, o interponer el de apelación a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Los dictámenes y decisiones que resuelven los recursos de las Juntas no constituyen actos administrativos. Parágrafo 3. Cuando la Junta Regional de Calificación resuelva el recurso de reposición a favor de la solicitud del recurrente, no procederá la remisión a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, pero si éste no es favorable a la solicitud de alguno de los recurrentes se remitirá a la Junta Nacional si se interpuso de manera subsidiaria el recurso de apelación previa a verificación de la consignación de honorarios. En todo caso no proceden ni existen los recursos de recursos. Parágrafo 4. Cuando el recurso de apelación se presente de manera extemporánea será rechazado y se devolverá el valor de los honorarios al recurrente, descontando el porcentaje administrativo de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. Parágrafo 5. Para el caso de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como segunda y última instancia. Parágrafo 6. Cuando existan varios apelantes sobre un dictamen emitido por la Junta Regional, cada uno de ellos deberá consignar los honorarios correspondientes, pero la Junta Nacional devolverá proporcionalmente la diferencia resultante del valor del honorario y según el número de apelantes. Parágrafo 6. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 43. Artículo 2, 2, 5, 1, 42. Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la Junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la Junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes. Parágrafo. Frente al dictamen proferido por las Juntas Regional o Nacional sólo será procedente acudir a la Justicia Ordinaria cuando el mismo se encuentre en firme. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 44. Artículo 2, 2, 5, 1, 43. Firmeza de los dictámenes. Los dictámenes adquieren firmeza cuando. 1. Contra el dictamen no se haya interpuesto el recurso de reposición y barra o apelación dentro del término de 10, 10, días siguientes a su notificación. 2. Se hayan resuelto los recursos interpuestos y se hayan notificado o comunicado en los términos establecidos en el presente capítulo. 3. Una vez resuelta la solicitud de aclaración o complementación del dictamen proferido por la Junta Nacional y se haya comunicado a todos los interesados. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 45. Artículo 2, 2, 5, 1, 44. Competencia del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo realizará visitas de supervisión, inspección y control administrativo, operativo y de gestión financiera de las juntas de calificación de invalidez, y verificará, entre otros aspectos, los tiempos de resolución de casos, la notificación y participación de las partes involucradas en los procesos de calificación, violación de los términos de tiempo y procedimientos del presente capítulo y de la reglamentación del Sistema General de Riesgos Laborales. Previa investigación y con el cumplimiento del debido proceso, el Director Territorial del Ministerio del Trabajo, podrá imponer multas en forma particular a cada integrante de las juntas hasta por 100, 100, salarios mínimos legales mensuales vigentes según la gravedad de la falta, las cuales serán a favor del Fondo de Riesgos Laborales. La primera instancia de las sanciones e investigaciones administrativas corresponden al Director Territorial, y la segunda instancia será la Dirección de Riesgos Laborales. Decreto 1352 de 2013, Ar. 46. Artículo 2, 2, 5, 1, 45. Aplicación del Código Disciplinario Único. Los integrantes de las juntas de calificación de invalidez son particulares que ejercen funciones públicas, razón por la cual están sujetos al control disciplinario de Procuraduría General de la Nación y les será aplicable el Código Disciplinario Único, advertencia que se les hará en el momento de la posesión. Decreto 1352 de 2013, Ar. 47. Artículo 2, 2, 5, 1, 46. Incompatibilidades e inhabilidades. Los integrantes principales de las juntas de calificación de invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha de estructuración y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas en las entidades administradoras del sistema de seguridad social integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control. En el evento que el Ministerio del Trabajo conozca que alguno de los integrantes principales se encuentra en causal de incompatibilidad o inhabilidad informará esta situación a la Procuraduría General de la Nación remitiendo las evidencias que tenga al respecto. Parágrafo. Para los suplentes y ad hoc esta incompatibilidad procede sólo en los casos que requieran tomar posesión para ser integrante principal. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 48. Artículo 2, 2, 5, 1, 47. Impedimentos y recusaciones. Los integrantes de las juntas de calificación de invalidez estarán sujetos al régimen de impedimentos y recusaciones aplicable a los jueces de la República, conforme con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil o en el Código General del Proceso, según aplique, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. El integrante, tan pronto como advierta la existencia de alguna causal de impedimento, dentro de los tres, tres, días siguientes a su conocimiento, lo manifestará con escrito motivado al director administrativo y financiero, quien convocará a los integrantes principales de la Junta o Sala según sea el caso, para que resuelvan el impedimento o la recusación. La decisión deberá ser firmada por la mayoría de sus integrantes. En caso de que lo consideren infundado le devolverán el expediente al integrante que lo venía conociendo. Aceptado el impedimento o recusación, el director administrativo y financiero, procederá a llamar al suplente o a solicitar a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo un integrante ad hoc según sea el caso. § 1. A los integrantes suplentes y los que sean designados ad hoc no se les aplicarán los impedimentos establecidos en el artículo 19 de la Ley 1562 del 2012, pero no podrán tener ninguna relación directa o indirecta con la entidad o institución que calificó en primera oportunidad o que presentó la inconformidad. Si se presentara esta circunstancia, el director administrativo y financiero solicitará otro ad hoc. § 2. Para el trámite del impedimento o recusación, se surtirán los procedimientos y términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, según aplique, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. § 3. Los integrantes principales de las Juntas de Calificación de Invalidez no podrán prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones, en ninguna entidad durante y hasta por el término de 2, 2, años después de su retiro como integrante principal de la Junta de Calificación de Invalidez. § 4. El integrante principal y suplente de la Junta de Calificación de Invalidez, no podrá de manera indefinida prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en los asuntos concretos que conoció en ejercicio de sus funciones. § 4. Decreto 1352 de 2013, Art. 49. Artículo 2, 2, 5, 1, 48. Demandas o denuncias contra las Juntas de Calificación de Invalidez y sus integrantes de período vigente o anteriores. El director administrativo y financiero contratará los servicios de defensa judicial y asumirá como parte de los gastos de administración, aquellos que se generen como consecuencia del proceso. § 5. Cuando hay una condena en contra de la Junta de Calificación de Invalidez, ésta repetirá contra el integrante o miembro de la misma el pago de honorarios del abogado, indemnizaciones y costas derivados del proceso judicial o administrativo, siempre que la condena se haya producido como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de dicho miembro o integrante. § 5. Decreto 1352 de 2013, Art. 50. Artículo 2, 2, 5, 1, 49. Fundamentos tenidos en cuenta para la calificación. Toda calificación que llegue a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez dada por las empresas promotoras de salud, las Administradoras de Riesgos Laborales, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, y en primera y segunda instancia las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, sin perjuicio de los documentos y soportes de la calificación, deberán contener. 1. Los fundamentos de hecho que debe contener la calificación con el cual se declara el grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral de la invalidez y la fecha de estructuración, son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia y se encuentran relacionados en el presente capítulo en el artículo denominado Requisitos Mínimos que debe contener la calificación en primera oportunidad para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. 2. Los fundamentos de derecho, son todas las normas que se aplican al caso concreto. 1. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 51. Artículo 2, 2, 5, 1, 50. Procedimiento aplicado para la calificación integral de la invalidez. 2. Las solicitudes que lleguen a las juntas regionales de calificación de invalidez y la nacional por parte de las administradoras de riesgos laborales o las administradoras de fondos de pensiones, las entidades promotoras de salud o las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las administradoras del Sistema General de Pensiones, deben contener la calificación integral para la invalidez de conformidad. 2. La sentencia C. 425 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las juntas de calificación de invalidez regional o nacional. 2. Decreto 1.352 de 2013, Ar. 52. Artículo 2, 2, 5, 1, 51. 3. Dictámenes sobre el origen y la pérdida de la capacidad laboral de educadores, de servidores públicos de Ecopetrol, Fuerzas Militares y Policía Nacional. 4. Los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de la empresa colombiana de petróleos o pertenecientes a las Fuerzas Militares o de Policía Nacional serán calificados por los profesionales o entidades calificadoras de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional competentes, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o de Ecopetrol, según el caso. El trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez se surtirá, sólo después de efectuarse la calificación correspondiente en su respectivo régimen. La tabla de calificación que deberán utilizar juntas regionales de calificación de invalidez, será la misma con la cual se calificó anteriormente al trabajador en cada uno de los regímenes de excepción. El dictamen se realizará teniendo en cuenta la fecha de estructuración y las normas especiales aplicables a los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a los servidores públicos de Ecopetrol, según el caso. Para el caso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, las Juntas actúan como peritos ante los jueces administrativos, y deben calificar con los manuales y tablas de dicho régimen especial. Decreto 1352 de 2013, Art. 53. Artículo 2, 2, 5, 1, 52. De la actuación como perito por parte de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Las solicitudes de actuación como peritos de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez se realizarán en los siguientes casos. 1. Cuando sea solicitado por una autoridad judicial. 2. A solicitud del Inspector de Trabajo del Ministerio del Trabajo, sólo cuando se requiera un dictamen sobre un trabajador no afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. 3. Por solicitud de entidades bancarias o compañías de seguros. 4. Cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe en calidad de perito, en materia de términos atenderá lo que para cada caso en particular dispongan las autoridades correspondientes, sin embargo, si se requieren documentos, valoraciones o pruebas adicionales a las allegadas con el expediente, estos serán requeridos a quienes deban legalmente aportarlos, suspendiéndose los términos que la misma autoridad ha establecido, para lo cual deberá comunicar a ésta el procedimiento efectuado. 5. Todo dictamen pericial de las Juntas debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos y los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones. Parágrafo. Los dictámenes emitidos en las actuaciones como perito no tienen validez ante procesos diferentes para los que fue requerido y se debe dejar claramente en el dictamen el objeto para el cual fue solicitado. Decreto 1352 de 2013, Art. 54. Artículo 2, 2, 5, 1, 53. Revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o de la calificación de invalidez. La revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o de la invalidez requiere de la existencia de una calificación o dictamen previo que se encuentre en firme, copia del cual debe reposar en el expediente. La Junta de Calificación de Invalidez, en el proceso de revisión de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, sólo puede evaluar el grado porcentual de pérdida de capacidad laboral sin que le sea posible pronunciarse sobre el origen o fecha de estructuración salvo las excepciones del presente artículo. Para tal efecto, se tendrá en cuenta el manual o la tabla de calificación vigente en el momento de la calificación o dictamen que le otorgó el derecho. En el Sistema General de Riesgos Laborales la revisión de la pérdida de incapacidad permanente parcial por parte de las Juntas será procedente cuando el porcentaje sea inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral a solicitud de la Administradora de Riesgos Laborales, los trabajadores o personas interesadas, mínimo al año siguiente de la calificación y siguiendo los procedimientos y términos de tiempo establecidos en el presente capítulo, la persona objeto de revisión o persona interesada podrá llegar directamente a la Junta sólo si pasados 30 días hábiles de la solicitud de revisión de la calificación en primera oportunidad esta no ha sido emitida. En los Sistemas Generales de Riesgos Laborales y de Pensiones, la revisión pensional por parte de las Juntas será procedente a solicitud de la correspondiente Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema General de Pensiones cada tres, tres, años, aportando las pruebas que permitan demostrar cambios en el estado de salud y a solicitud de pensionado en cualquier tiempo. Copia de todo lo actuado deberá reposar en el expediente y se hará constar en la respectiva acta y en el nuevo dictamen. Parágrafo 1. En el Sistema General de Riesgos Laborales, si a un pensionado por invalidez se le revisa su grado de invalidez y obtiene un porcentaje inferior al 50%, generándole la pérdida de su derecho de pensión, se le reconocerá la indemnización correspondiente a la incapacidad permanente parcial conforme al artículo séptimo de la Ley 776 de 2002 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. En caso contrario, si a una persona a la que se le haya reconocido la indemnización por incapacidad permanente parcial, y se le revisa su grado de pérdida de capacidad laboral, cuyo resultado sea una calificación superior al 50%, se le deberá reconocer el derecho a pensión por invalidez, sin realizar descuento alguno. Parágrafo 2. En caso de detectarse en la revisión de una incapacidad permanente parcial que ésta sube al porcentaje del 50% o más se deberá también modificar la fecha de estructuración, de igual forma se procederá cuando un estado de invalidez disminuya a 49% o menos. Decreto 1352 de 2013, Ar. 55. Artículo 2, 2, 5, 1, 54. Cesación de la invalidez. Sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes, en cualquier tiempo, cuando se pruebe ante la Junta de Calificación de Invalidez que ha cesado o no ha existido el estado de invalidez del afiliado, del pensionado por invalidez o del beneficiario, la Junta procederá a declarar la cesación o inexistencia del estado de invalidez, según el caso, indicando la fecha de cesación. Cuando se detecte que no existió el estado de invalidez, la entidad responsable del pago de la pensión dará aviso a las autoridades correspondientes. Decreto 1352 de 2013, Ar. 56. Artículo 2, 2, 5, 1, 55. Responsabilidades del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo podrá unificar criterios en materia de calificación de origen, de pérdida de la capacidad laboral o ocupacional. El Ministerio del Trabajo podrá actualizar cada tres, tres, años y en cada período de vigencia de las Juntas de Calificación de Invalidez, un manual de procedimientos para su funcionamiento. Decreto 1352 de 2013, Ar. 57. Artículo 2, 2, 5, 1, 56. Sanciones. Corresponde a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, y el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, imponer las sanciones por incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo por parte de los empleadores y administradoras de riesgos laborales. Decreto 1352 de 2013, Ar. 58. Artículo 2, 2, 5, 1, 57. Transición. Los integrantes de las Juntas que son secretarios serán designados como directores administrativos y financieros hasta culminar el actual periodo, y en caso de existir más de una sala, de manera conjunta ejercerán sus funciones. La representación legal, la ordenación del gasto, el manejo de los recursos de la cuenta bancaria y el reparto de solicitudes será de un solo secretario que será elegido por la mayoría de los integrantes de la Junta y los demás secretarios realizarán la defensa judicial y demás funciones administrativas. En la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a los Médicos se les conservará su designación actual y los nuevos perfiles serán para el próximo concurso. El Ministerio del Trabajo, realizará los ajustes, adecuaciones, redistribuciones de cargos y demás acciones para aplicar el presente capítulo, respetando el período de vigencia de la Junta y los porcentajes de honorarios de los actuales integrantes y miembros. Decreto 1352 de 2013, Ar. 59. Capítulo 2. Junta de Calificación de Invalidez de Aviadores. Artículo 2, 2, 5, 2, 1. Campo de Aplicación. El presente capítulo se aplica a los aviadores civiles que estén cobijados por el régimen de transición y las normas especiales previstas en el Decreto Ley 1282 de 1994. Decreto 1557 de 1995, Ar. 1. Artículo 2, 2, 5, 2, 2, 2. Junta Especial de Calificación de Invalidez. La integración y el funcionamiento de la Junta Especial de Calificación de Invalidez de que trata este capítulo, se regirán por las disposiciones aquí contenidas. Decreto 1557 de 1995, Ar. 2. Artículo 2, 2, 5, 2, 3. Determinación de la Invalidez. El estado de invalidez será determinado, en única instancia, por la Junta Especial de Calificación de Invalidez, de conformidad con lo previsto en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. Decreto 1557 de 1995, Ar. 3. Artículo 2, 2, 5, 2, 4. Invalidez. Se considera inválido un aviador civil que por cualquier causa sin importar su origen, no provocada intencionalmente hubiese perdido su capacidad para volar, y por lo tanto se encuentre impedido para ejercer la actividad profesional de la aviación, a juicio de la Junta de que trata el presente capítulo. Decreto 1557 de 1995, Ar. 4. Artículo 2, 2, 5, 2, 5. Naturaleza de la Junta. De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1282 de 1994, la Junta Especial de Calificación de Invalidez es un organismo independiente y sin personería jurídica. Sus integrantes son designados por el Ministerio del Trabajo, y sus decisiones son de carácter obligatorio. Decreto 1557 de 1995, Ar. 5. Artículo 2, 2, 5, 2, 6. Secretario de la Junta Especial de Calificación de Invalidez. La Junta Especial de Calificación de Invalidez, tendrá un, 1, secretario, quien deberá ser abogado titulado, con 6, 6, años de experiencia profesional. Será nombrado por el Ministro del Trabajo de Termas presentadas por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ADAC y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos, ATAC. Decreto 1557 de 1995, Ar. 6. Artículo 2, 2, 5, 2, 7. Participación de otras personas en las audiencias privadas de la Junta Especial de Calificación de Invalidez. A las audiencias privadas podrán asistir, con derecho a voz pero sin voto, las siguientes personas. El aviador civil activo o pensionado, sujeto de la evaluación. Los peritos o expertos que la Junta determine, y, un representante de ADAC, CACSDAT de Profesión Médico. Decreto 1557 de 1995, Ar. 7. Artículo 2, 2, 5, 2, 8. Solicitud. Las solicitudes de calificación dirigidas a la Junta Especial de Calificación de Invalidez podrán ser presentadas por intermedio de la Caja de Auxilios y Prestaciones ADAC, CACSDAT, el aviador civil activo o pensionado por invalidez, o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado, la Caja de Auxilios y Prestaciones ADAC, CACSDAT. Dentro de los 10, 10, días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la Caja de Auxilios y Prestaciones ADAC, CACSDAT deberá remitirla a la Junta Especial de Calificación de Invalidez. Decreto 1557 de 1995, Ar. 8. Artículo 2, 2, 5, 2, 9. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá ser presentada en los formatos distribuidos por la Caja de Auxilios y Prestaciones ADAC, CACSDAT, y deberá estar acompañada de los siguientes documentos. Historia clínica o epicrisis del aviador civil activo o del pensionado por invalidez, según sea el caso, donde consten los antecedentes y el diagnóstico. Exámenes clínicos o para, clínicos, o evaluaciones técnicas que determinan el estado de salud del aviador civil activo o pensionado por invalidez. Decreto 1557 de 1995, Ar. 9. Artículo 2, 2, 5, 2, 10. Honorarios de los miembros de la Junta. Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de la Junta Especial de Calificación de Invalidez y su secretario, serán pagados por la Caja de Auxilios y Prestaciones ADAC, CACSDAT. El valor de los honorarios de la Junta de que trata este capítulo es de 2, 2, salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada dictamen emitido en única instancia, que deberán ser cancelados al momento de la presentación de la solicitud. Decreto 1557 de 1995, Ar. 10. Decreto 1557 de 1995, Ar. 10. Decreto 1557 de 1995, Ar. 10. Decreto 1557 de 1995, Ar. 11. Pon é el desplais aggiorn Deus mallorica.